¡Hoy damos la bienvenida al año del perro! ¡Toda la felicidad del mundo para nuestros amigos chinos! ¡Que el año de perro te traga mucha felicidad! ¡Muchísima suerte en todo lo que hagáis! Les deseo un año lleno de amistad a todos. Muchas felicidades a nuestros fans chinos. Nuestro mejor deseo por el año nuevo. ¡Gracias!